Y aquí estoy una vez más, bueno como siempre, feliz como una lombriz, pero sobre todo hoy porque tengo a mi familia, mi gente comprándose su casita, que es la primera vez. Gracias por confiar tanto, tanto, tanto en nosotros, en el equipo completo y allá tenemos al otro primo, el nuevo Rieto también ayudando. Aquí estamos todo el familión y ahora quiero que ellos les cuenten qué tan rápido o cuánto se demoraron más o menos en el proceso de comprarse su casita. Bueno y aquí estamos, cuéntenle un poquito a esas personas que los están viendo tras de cámaras, que a veces tienen la duda, que se demore mucho el proceso, que hay, compramos una casa a veces era algo también tedioso porque hay personas que le pasan. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Qué sienten? Bueno, la verdad es que es súper, súper rápido fue el proceso. Tuvimos la suerte de que la primera propiedad que vimos fue la que nos llamó la atención. Y por poco te mueres. Por poco te mueres. La sensación, la sensación de que de no estar seguro si es esa o no, pero bueno, al final de las que vimos fue la que nos gustó y al final esa fue la que con la decisión y todo el proceso muy rápido. Quiero agradecerles a todos la ayuda por todo el proceso, toda la información, que es tanta información y realmente fue una, una, como decirlo, una venta express, una venta express. Que incluso hubo chance de que hubieran sido dos semanas. Exactamente. Déjenme decirles que estábamos tratando de cerrar antes del fin de año, pero bueno, por pequeños detalles no se pudo, pero estamos cerrando hoy el día de los Reyes Magos. Así que yo estoy muy feliz de que mis primos tengan su casita. ¿Qué te pareció? A mí me encantó y realmente... Estás nerviosa. Sí. A ella fue la que más le encantó la casa del fin de año. A mí me encantó la casa, sí. Y muchas gracias porque ahorita no hemos tenido... ¿Y tú, mi primo, qué? ¿Cómo estás? ¿Aprendiste? Estamos todos felices. Estamos todos felices, ¿verdad? Eso es así. Aquí estamos toda una familia de reactors ayudando a estos primos para que se compren su casita. Que sea la primera de muchas, porque sé que es así, porque ustedes están jovencitos y muy merecidas por tan bien que van en este país, tan orientados, tan encaminados. Y nada. Primeramente felicitarlos nuevamente. Y algo que dijo él, y él no tiene magnitud de la importancia que es para un primer comprador ver la primera casa y creer que esa primera casa es la correcta, es la indicada. Nosotros obviamente fuera de... apartando de que somos familia. Obviamente en esto uno no puede dar un consejo solamente de familia, sino un consejo de la experiencia que tenemos de como reactor viviendo casas todos los días. A veces nos toca la primera, a veces nos toca la número 5, a veces nos toca la número 20 y a veces incluso tenemos familias que no la han encontrado. No importa la número que sea, cuando uno llega a una propiedad que tiene esa conexión con esa casa y tienes un reactor a tu lado o que tiene experiencia, que te dice, esta es la casa correcta, créanme que vale la pena y yo les agradezco a ustedes que hayan tenido la confianza en nosotros en abrirlo adelante porque créanme que es una casita espectacular. La sensación fue la misma. Y aquí tenemos al otro primo que pronto, pronto también va a dar el paso. Claro que sí, si aquí todos nos tenemos que hacer ciudadanos americanos y tenemos que comprar casa porque si no a Nelly Brito le da un infarto. Así que un beso grande, cuídense mucho, Dios los bendiga y que los próximos sean ustedes. Gracias.